Entonces está prevista una reunión también con los titulares de los servicios para que no se deba pasar un invierno más en las condiciones que están. Pero eso tiene que ser así, si no la gente nos tiene que hacer juicio por mal desempeño en la función pública. Nos tiene que denunciar. Pero en este caso depende de empresas privadas y no de ejecutivos. Pero la gente es nuestra y nosotros tenemos que apurar a estas empresas privadas que también hacen muy buen dinero con las obras del Estado. Y que las pagan todos, no las paga ni el IPPB, ni las pagan todos los habitantes de esta provincia y tenemos que controlarlas y corregirlas y si tienen que hacer las cosas, tienen que hacer. ¿Qué mensaje le daría a los habitantes de estas 50 familias que están en este momento esperanzados de que esto se solucione rápidamente? Lo único, y ellos lo van a entender, voy a parafrasear al Che Guevara, ¿no? Que vean, nunca se olviden, que la única pelea que se pierde es la que no se pelea. Que saquen ejemplo de lo que hicimos. De donde, gracias. No, no, gracias.